Taran, taran ¿Dónde se los pies? ¿Dónde se una patita? Ah, ya Turun, turun, turun Y yo, hasta trabajo me puedo No puede ser Acuérdate Yasmin quiere usar el chis, nena puede No manches Un brazo No manches Uy, no manches, hay un chingo de sangre ¿Ya la vieron? Sí Ya como que duele la cabeza ¿Ve el otro? ¿Dónde? ¿Dónde está Iván? Lo que queremos es que ella se esfuerce por querer ver el chisme Pero no va a poder ¿Dónde? Hay una pitu Pero ese es otro Mira, la pitu nos sigue ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Mira el letrero Voló Abdominal ¿Por qué todos lo agarran como si se vaya a caer? Si se caer Y es bueno La verdad La pitu otra vez Nos está siguiendo En la pitu otra vez Gracias por ver el video.